Música Queridos hermanos y hermanas, quiero desearles de todo el corazón felices Pascuas de Resurrección que este Jesús Resucitado nos acompañe a cada uno de nosotros, nos anime en nuestro diario a vivir. Estamos aquí en el Seminario San José, tenemos seminaristas de todo Bolivia, de Cochabambinos tenemos 5 seminaristas, de Oruro tenemos 2 seminaristas, de Potosí tenemos 5 seminaristas, de Sucre tenemos 6 seminaristas, de Tarija tenemos 4 seminaristas, de Camiri un seminarista y de la diócesis de Castrense un seminarista. En total tenemos 24 seminaristas que están estudiando los futuros sacerdotes de Bolivia y por eso queremos pedirles a ustedes, a cada uno de ustedes, que dicen por nosotros como nosotros también rezamos por ustedes que están en esta etapa de formación y queremos acompañarle con nuestras oraciones. Queridos hermanos, ahora nosotros tenemos el honor de invitarles a nuestra fiesta, nuestro patrono San José, patrono de los trabajadores, patrono de la Iglesia Universal y patrono de los seminaristas. Tenemos estas actividades el domingo 28 a las 6 y media, vamos a empezar con el primer día de triduo, víspera solemne y nos va a acompañar el padre José Oni Villasuel. Y el día lunes 29 de abril, a la misma hora 18 y 30, segundo día del triduo, y nos va a acompañar Monseñor Carlos Curiel. Y el martes 30 de abril, tenemos a las 6 y media, el tercer día de triduo, y nos va a acompañar también, que era ex formador el padre Omar Barnechea. Y por la noche vamos a tener esta serenata, esta convivencia, preparado por estos mismos seminaristas y queremos festejar esta fiesta con cada uno de ustedes, compartir, y como estamos viviendo en familia, y por eso les queremos invitarles. Y el miércoles 1 de mayo, vamos a tener la celebración a las 9 en punto aquí en el seminario, recepción de albas y admisión a los estudios teológicos. La misa es a las 9 en punto, cuenten con estas oraciones, y ustedes también recen por sus futuros sacerdotes. Y muchas gracias que este Jesús resucitado les acompañe siempre a cada uno de nosotros, que Él sea nuestra alegría y nuestra esperanza. Muchas gracias. Gracias. Gracias.